Free Time es una presentación de SAP, UT y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time. Hoy señores y señores tenemos auxilia, un programón, así que no se puede mover de ahí. Trajimos lo mejor para todos ustedes. ¿Cómo estás, Luli? Muy bien, Fer, comenzando este programa con mucha alegría, mucho entusiasmo, antes que nada porque nos reencontramos con todos ustedes. Y hoy con un bar de esperanza increíble, es muy lindo. Viste, diseños de mística increíbles y originales. Pero a todos ustedes ya los invitamos a que nos acompañen porque vamos a disfrutar del mejor material aquí, con todo el equipo de Free Time. Ya vamos con los avances. Estuvimos presentes y disfrutando las mejores consignas del verano, muy entretenidas para todos ustedes. Revivimos la incorporación de nuestra compañera Virginia Dobrich al equipo de Free Time. Muy bien y muy divertida. Además, nos trasladamos y vemos todo lo que fue el back y lo nuevo de Tabaré Cardoso, Malandra. Todo esto y mucho más lo tenés aquí en Free Time. Así comienza. Presenta Mutualista Círculo Católico. www.circulocatólico.com.uy Empezamos el programa y lo empezamos con todo. ¿Por qué? Porque nos trasladamos nuevamente a lo que fue la Cena de Famosos porque vamos a revivir cuando comenzó nuestra nueva compañera Virginia Dobrich haciéndose estas notas en la Cena de Famosos. Una nota muy divertida en Mantra que ahora compartimos con todos ustedes. Ya que vas a hacer la notera nueva de Free Time, te invito... Estás celoso, estás celoso, estás celoso. Acá hay lugar para todos, Miguel. Además, es sobra. Vos tenés que estar orgulloso que una figura como Virginia Dobrich sea compañera nuestra. Sí, sí, pero no obvias la parte que le dijeron a ella que fletaban el horno del notero. No, ¿cómo lo ganaste? Una mentirita. Capaz que vos lo estás diciendo porque querés ganar el lugar rápido. Nos seguimos aquí en la Cena de los Famosos y esta vez estamos con el organizador Juan Herrera. ¿Cómo estás, Juan? Por suerte muy bien. Bueno, primero una alegría de verte. Bueno, sí. Me alegro que estés acá trabajando en un canal, en un programa tan exitoso, en un programa, en una revista, un multimedio. Más manera. Que sea el principio de muchas actividades acá en Uruguay y, bueno, muy contento. La verdad, 28 edición de la Cena de Famosos. Para mí un orgullo de poder hacerla hace 17 años en Montevideo y en Punta del Este sucesivamente. Pero a ver, a ver, Virginia Dobrich, te dejo con Fernando Cristina y hacer una nota, por ejemplo. Vamos, Luli, vamos. A ver, presentamos en la Cena de Famosos la nota de Virginia Dobrich. Voy a contarte que a Miguel lo quieren, parece que lo quieren sacar y voy a quedar yo en su lugar. Vení, primero, ¿sabías que Miguel se ruchó el piso a Cristina? Bueno, Cristina, Fernando Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo? Mirá, yo como tú. ¿Cómo estás bien? Sí, bueno, pero hay que preguntarle, ¿cómo estás? Muy bien, Vir, muy feliz por tu incorporación al equipo. Cuando nos informaron a todos, simplemente tuve palabras muy positivas hacia vos porque ya te conozco, cómo trabajás y todo, y creo que vas a hacer un mejor trabajo del que estaba antes. Muchas gracias, Fernando. Eso es lo que, nada. Vamos a hacer el intento. Igual sé que es muy bueno el notero, me han dicho eso. Vamos a ver si podemos competir con él. Mirá, tiene mucha chispa. Tres flores. Esto es lo que tiene, mucha chispa, pero vos también. Bien, ustedes van a conjugar la chispa con la sensualidad y tu cabeza y van a ser, van a ser el mejor. La mezcla mística. Yo no soy sensual. Bueno, vos también sos sensual. Miguel. No, gracias. Estamos muy contentos acá todos. Vamos a servir los platos en breve. Y además, Juan, muchas gracias. Nos conocemos hace mucho. Sí, hace muchísimo. Y vas a subir. Él quiere bailar. Esperá. A mí no fue. Hoy te hago mover. Vení. Para bailar. Para, para, para. ¿Y qué es el momento bailamos? ¿Sabes qué pasa? Que parece que lo van a chinglar. No, ¿cómo chinglar? Sí, claro. Me encanta el Cameraman. Se puso una cosita de flores. No, no, para, para, para. No, me encantó. Hoy te vuelvo loca con la... Ay, me encantó. Se la estoy... ¿Tienes tu novia? No, Luli. Se la estoy cuidando. Luli, mirá. Se la puso Luli. Tengo que venir con bermudas con bolsillo. Se la puso Luli. La vinchita se la puso Luli. Ah, la vinchita, la vinchita. No, 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 no. No me gusta él. Tenés un nuevo proyecto, ¿puede ser? Sí, que se llama Con pinches en Canal U. Me encanta. Él agarró la caja. Sí. Lo que pasa es que está buscando a ver dónde la pueden poner. Porque como el otero no va más. Yo me moví para todos lados. No sé cómo van a ser para editar. Pero esta gente sabe de verdad. Es correcto. Los quiero mucho ellos. Es que siempre me cuidaron en los programas, en la revista. Así que un espectáculo. Esto se lo has dicho a tu médico. Sí. Cristino cantó un faltazo pobre por la enfermedad. Y ya le cerruchó el piso. Y a mí me llamaron de los programas a opinar. Pero yo dije, mirá. ¿Miguel es un amigo? ¿Miguel es un amigo? Yo no voy a opinar. Bueno, gracias, Fernando. Por permitirme entrevistarte. Y bueno, mi primer nota. Bueno, ¿no? Los nervios a veces juegan en contra. Me encantó. Me encantó la dupla que van a hacer con Miguel. Así que vamos arriba. Virginia Dobrech en Free Time. Bienvenida. Dale, gracias. Presentó Mutualista Círculo Católico. www.circulocatólico.com.uy www.circulocatólico.com.uy